¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala Got the sauce, no me hagas hablar que te voy a llorar Bla, bla, bla No voy a escuchar si no es pa' pagarme Estoy en roce, sin voce Hoy yo pago to' Y después de las doce A mí me gusta to' Quiero desacato hasta la mañana A nadie le debo explicación Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, sácala, tómala Písala, chácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala S-sácala, tómala ¡Gracias!